y muy buenas chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal estáis todo bien me alegro chicos mirar y dónde estamos de momento no vais a ver mucho por supuesto pero bueno he venido aquí en la zona que ya os he hecho algún vídeo desde aquí tengo una grabación desde aquí y hoy me apetece bien esta zona porque yo digo estaba haciendo una ruta por aquí por la zona de la costa y bueno es el de trabajar y todavía tengo una hora hora y pico de luz y yo digo primero aprovecha para hacer unas curvitas y ahora quería hacer un vídeo para el canal para enseñaros esta zona tan bonita hoy no tenemos nada de viento porque así que otras veces he venido aquí y suele haber viento y se suele meter el ruido del viento en el micrófono y lo que sea y bueno hoy hay mucha paz hecha os digo sí que ha dado para estos días muy malo ayer me hizo muy malo mucha lluvia pero hoy ha salido un día increíblemente buen chicos muy bueno así que vamos a aprovechar como digo me voy a meter en esta cartera de por aquí tengo aquí unas curvitas y luego vamos a ir allí más adelante por enseñar un mirador espectacular que es uno de los miradores más bonitos que hay en esta zona de por aquí por lo menos para mí para mi parecer os voy a enseñar las vistas son brutales y luego seguiremos un poquito más al camino y os llevará hasta el fin hasta el final digamos y ahí ya vais a ver las vistas brutales chicos las que a mí ya me vuelve el loco así que vamos para allí nos montamos a la bestia y empezamos vamos a pegar un empujón así para delante la moto y metemos la primera y empezamos chicos empezamos venga arrancamos la bestia y os enseño vale vamos para allá bueno bueno chicos ha sido una semana dura hoy es viernes como os digo hoy salió un poco más pronto y voy a aprovechar y vamos a dar como os digo una vuelta a la moto ya veis que aquí hay mucha zona húmeda ya ya veis ya os digo ayer ha llovido aquí ha llovido mogollón 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 una pasada chicos y no esperaba yo sacar la moto ni de coña ya os digo yo digo bueno hoy nada resignación pero ya os digo ha salido un día fantástico está toda la lluvia de ayer todos los restos como podéis observar está la cartera súper mojada por aquí vamos a ir despacio porque tampoco se puede ir rápido por aquí y aparte que un poquito más adelante ya os digo vamos a ver unas vistas súper bonitas por lo menos a mí me lo parece otra vez enseñar ya sé que muchos de vosotros ya habéis visto en otro vídeo anterior que hicimos hace unos meses pero bueno como se va incorporando gente nueva en el canal y os doy la bienvenida a todos los que vais entrando poco a poco al canal ya vamos subiendo ya vamos para los cinco mil suscriptores una locura chicos muchísimas gracias por suscribiros por apoyar el canal y todo ese rollo entonces bueno el canal como digo va subiendo va entrando gente nueva día a día va entrando gente nueva y bueno está bien que la gente que entra nueva por bueno también vea un poco los lugares que frecuento cuando hacemos el motovlog ya te digo vamos a ir por aquí que es una zona súper bonita yo digo las vistas que hay aquí es una pasada a ver si puedo subir ahí arriba y os enseño las vistas como os digo o aquí yo lo he dicho alguna vez aquí huele a eucalipto aquí unos árboles que dan eucalipto y da ese olor mirar 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 ya aquí chicos mirar aquí ya esa perspectiva y esto no es nada para lo que vamos a ver chicos ya veis aquí ya desde aquí arriba bueno 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 una maravilla pues como digo esos árboles son de eucaliptus y da ese olor a tipo medicina que queda el eucaliptus muy agradable habrá gente que a lo mejor no le guste pero bueno es un olor medicinal muy agradable como os digo aquí ya veis que suele venir gente a pasear es una zona que no frecuentó no anda nada de coche nada nada puede venir alguno puntual aquí al mirador que os digo pero de normal no anda nadie aquí chicos de coche no anda nadie para nada de moto es una gozada porque vas tranquilamente yo digo y hay unos paisajes espectaculares aquí según vayamos subiendo vamos a ir viendo cada vez mejor cada vez más vamos a ir subiendo un poquito más alto y ahí está la categoría mundial como digo yo ahí tenemos la ría de la ría de orio que luego desemboca al mar de algunas más vídeos pero vamos esto es un escándalo chicos un escándalo y aquí es una maravilla oa qué olor evidentemente no se puede apreciar ese olor tan característico de este cualito como repito pero es es una gozada según vamos subiendo cada vez huele más huele más huele más el calito es una gozada mejor que huela esto que no huele a porquería mejor que huele a esto que no huele a caca evidentemente aquí tenéis aquí hemos llegado justo apareció un coche yo decía yo que no que no venían coches y justo apareció un coche chicos aquí os voy a enseñar rápidamente las mejores vistas de mi zona chicos una de las mejores por no decir la primera o la segunda de las mejores hay otra hay mejores no tan bonitas como esta pero esta es una de ellas chicos ya veis estoy aquí con la bestia y este banco fijaos chicos que tenemos aquí el otro día estuve con Hugo y Marco aquí sentado os podéis imaginar aquí comiendo un bocadillo estuvimos haciendo una una ruta por aquí por el monte y luego nos sentamos aquí los tres y estuvimos aquí di que sí cuando vinimos hacía mucho viento y bueno para grabar era un poco incómodo porque había mucho mucho viento y os digo el audio no se veía muy bien pero fijaos chicos os sentáis aquí en este banco y mirar qué espectáculo allí está mi famoso ratón de petaria que tanto quiero allí lo veis chicos se está entrando una bruma como podéis observar no estamos en el mejor momento de para de grabación porque como digo esto cuando hay días así de todo el cielo azul que ya os he hecho alguna vez alguna grabación y todo esto está pues ahora como ahora en calma pero todo el cielo azul y ver esto es un auténtico escándalo chicos ahí tenéis el espigón que aún no ya os he hecho una grabación de vídeo desde ahí arriba chicos incluso con la moto el último vídeo que hice desde la moto desde ahí arriba subimos al espigón y estuvimos a ir grabando y os enseñé un poquito pues ya veis el paisaje que hay aquí chicos la pena es eso que está entrando una bruma y siempre esto con el cielo azul pues te da otra alegría evidentemente vamos a seguir un poquito porque se va a meter más la bruma y perdemos vistas pero bueno ya veis aquí ahí hemos hecho muchas gradaciones desde abajo hemos hecho muchas gradaciones pero bueno desde aquí y ahora mismo siento privilegiado así que veis este banquito un bocadillo y aquí chicos a disfrutar ahí también hay gente no sé si podéis observar si la cámara la gopro lo cogerá que tenemos gente también abajo habrá algún sendero para llegar hasta allí así que nada vamos a coger la bestia nos montamos y seguimos el motoblog lo que dure chicos os enseñaré lo que pueda ya os digo ya os digo vamos a arrancarla venga bajamos un poquito más para abajo ya veis si podemos llegar hasta hasta allí antes de que antes de que entre la bruma y se deje de ver nada este camino ya veis chicos aquí hacemos bajada ya veis aquí qué perspectiva la pena es esa joven qué pena es que está entrando la niebla qué pena pero esto con el cielo azul es una maravilla joven yo decía que aquí no venían coches y ya me encontré el segundo normalmente no sólo del coche de chicos ya lo digo que no sólo del coches y hoy por abrir la boca el segundo que me encuentro pero bueno no pasa nada se pasa bien yendo despacito o aquí a pino y alucaliptus como dicho antes o qué maravilla oh my god como dicen los americanos más pinos este es un paseo para hacer bonito andando a ver a moto y para hacerlo andando la verdad que hay mucha gente aquí con los niños hacen este paseo es una zona un paseo que por aquí por orio la parte de arriba y la verdad que pues bueno ya veis aquí aquí tenemos mar abierto chicos esto es una maravilla donde hay mar hay alegría chicos por lo menos para mí donde hay mar hay alegría hay vida bueno vamos a seguir por aquí un poquito más les enseño abajo otras vistas chulas que hay abajo pasa que ya os digo con la niebla hoy qué pena qué pena ese nos ha saludado a lo mejor nos ha conocido lo que ha hecho así con las manos a lo mejor algún suscriptor o algo porque ha hecho así para arriba lo mismo nos ha conocido alguno de por aquí aquí ya os he hecho algún vídeo también alguna vez como os he dicho antes ahí arriba hay unas casitas que te flipas eso no sé si será algún agroturismo ya os lo he dicho alguna vez y arriba hay una casa brutal con unas listas espectaculares y aquí chicos pues bueno ya veis en el ratón aquí abajo también se ve aquí he sacado el camino ahí arriba también ahí luego habrá más caminos para con moto de enduro y eso es que se puede ir la verdad sé que he visto algún caminito por ahí con esta moto no ni de coña pero con alguna moto de trail de como os digo de enduro pues si es que se puede meter por aquí hay otro sendero que eso se suele hacer mucho anda mucha gente y viene por aquí y luego hay un sendero que baja por ahí y la gente va por ahí caminando bordeando todo habrá otro sendero que va más abajo del camino que yo he subido pues va otro por aquí y pues os podéis imaginar viendo esto para qué quieres más chicos para qué quieres más la pena que se ha metido se ha metido la bruma y no se ve tan bonito como yo quería ahí ya veis el ratón de petaria como podéis observar pero que va que va que pena que pena ya os digo esto con el cielo azul es un lujazo pero bueno siempre no se puede siempre no se puede todo lo que se quiere evidentemente así que nada vamos a continuar y a lo mejor bajo allá a orio o a zaraz y os hago algunas otras tomas por ahí adelante y a ver si puedo grabar algo más vale venga seguimos bueno amigos vamos a hacer aquí unas tomas en orio os enseño un poquito el puerto también ya que estoy aquí vamos a entrar ahí al puerto os enseño un poquito esta zona que yo creo que esta zona no la he llegado a grabar con vosotros aquí en el canal esta es la ría que la ría de orio chicos ahí están las trineras entrenando ahí está el puerto como podéis observar y bueno vamos a grabar un poquito por ahí aquí entramos en el casco viejo de orio aquí están todos los bares y demás pues como todas las zonas costeras tienen sus sus cascos viejos esta es la zona de la zona vieja del puerto y de bares y ya veis aquí los barcos pesqueros que están aquí han llegado ahora están toda la semana fañando por ahí fañando y ahora toca descanso con las familias y todo este rollo están aquí amarrados en esta ría como os digo la ría de orio y bueno vamos a ir a lo mejor hacia la playa os enseño un poquito allí que ya hemos hecho alguna detección de metales también allí en en la playa de orio yo os lo enseño un poquito este es el puente de la autopista aquí queda caravanas ahí está el puerto este es el puerto de orio chicos puerto de orio venga os enseño un poquito desde aquí para que lo veáis mirad es un puerto que tiene una salida un poco un poquito la salida yo he salido de aquí alguna vez en barco me acuerdo cuando me examiné de barco y y me acuerdo que me dejaron aquí el profesor del barco para salir ah no miento eso fue en Fuentarrabía no 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 fue aquí o no o fue en Fuentarrabía ahora no me acuerdo pero bueno esta salida tiene bastante fuerza el mar ahí a la salida pero no me estoy equivocando no fue aquí donde me examiné yo fue fue en Zumaya fue en Zumaya en Zumaya me acuerdo que cuando hicimos las prácticas con el barco salí de Zumaya y la salida era bastante jodidilla porque el mar pegaba mucho para salir bastante pero bueno ya veis aquí todos los barcos que hay aquí chicos vamos a tirar un poquito por aquí por ahí no podemos entrar pero por aquí sí podemos seguir aquí también tengo cortado evidentemente zona privada pues bueno ahí también tenéis ahí suelen arreglar los barcos pintarlos ahí al fondo en ese parking de ahí suelen pintar los barcos y todo este rollo y ahí también tienen más barquitos me imagino que también serán para zona para para restaurar para limpiar y todo este jaleo que están ahí los tripos donde están subidos los barcos ya veis y ahí entiendo que también los sanearán y todo esto bueno vamos a seguir ahí un poco más para adentro ya daremos por finalizar el vídeo porque bueno no quería hacer un vídeo muy muy largo chicos ya que están aquí digo bueno os hago aquí un pequeño motovlog y os enseño un poquito esta zona los que sois de mi zona ya sé que lo tenéis más que visto pero bueno como en el canal hay gente de todos los lados como digo yo pues bueno pues siempre que vean un poco esto pues ni tan mal ya veis que casas hay aquí chicos aquí se hizo una barriada ya veis una barriada unas chozas como digo yo muy elegantes ya veis que casitas chicos aquí a lo de la playa como digo yo esto como se suele decir canelita en rama chicos estar aquí rodeado de esta belleza de montaña y mar así que eso es la ría eso es la ría como os he dicho pero luego ya hay desembocar al mar ese hotel ese es un hotel el balneario chicos yo ya estaba aquí varias veces no he estado en el hotel lo que es durmiendo y eso pero está en el balneario que está abajo y ya sabéis tenéis ahí pues un recorrido de aguas con termas y este es el rollo con agua caliente y con chorros pero aparte es hotel y luego también tiene un restaurante también está con una descomiendo que da muy bien pero la parte de aquí la parte de aquí abajo subterránea de este hotel como os digo tienes un circuito de spa y es una gozada pues como todos los spas ya sabéis chicos que una maravilla una maravilla este es el aparcamiento aquí solemos venir bastante con los peques porque la combinación que hay aquí como os digo de montaña y mar y luego fijaos esos parques tan guapos para los peques pues es una maravilla con esas vistas del mar ahí pues os podéis imaginar chicos que gozada es venir aquí con esta mezcla como os digo fijaros la montaña al fondo del mar con esas olas que suelen pegar tan grandes que hay que solo venir bastante surfista y luego estos parques tan guapos hay dos este es el más grande con arena lo tienen hecho con arena y es una gozada nosotros venimos bastante aquí la verdad porque ya os digo muchas veces luego cuando hace mejor tiempo esa zona verde que está ahí toda esa zona verde pues se suele llenar de gente porque ahí tú pones las toallas o unas sillas o lo que quieras a ver no puedes hacer barracua pero sí que sí que te puedes echar ahí con unas toallas o unas sillas o unos locadillos o te traes lo que quieras unos tuppers o lo que te dé la gana y os aseguro que se está que te cagas aquí se está que te cagas nosotros en este caso como tenemos los peques como bien sabéis los que me seguís en el canal Marco y Hugo pues bueno pues fijaos aquí vienen con el balón ese parque es espectacular como os digo tiene un montón de cosas para ellos y luego encima es el suelo es de arena no es como los sueles suelen ser esos de goma pero es arena de la playa y se lo pasan que te cagas entonces bueno los tienes más bien controlados porque estos suelen estar ahí jugando como os digo y nosotros a la vez estamos ahí tumbados con las toallas o comiendo unos bocadillos o lo que sea y luego el paisaje de fondo como podéis observar es una pasada ahí tenéis la playa de Oreo que muchas veces hay unas olas impresionantes entonces lo que os digo la combinación de montaña con el verde con el mar pues que queréis que os diga chicos esto es una pasada estamos rodeados de belleza ya sabéis que siempre digo lo mismo pero yo no puedo pedir más vivir aquí es un lujazo chicos en San Sebastián es en el norte aquí donde vivimos esto es un lujazo no tenemos no nos falta de nada chicos no nos falta de nada estoy viendo este hotel que lo van a reparar porque estoy viendo que está todo lleno como todo ya veis como está raseado aquí el salitre pues digamos que azota mucho y claro al final el salitre penaliza mucho las fachadas y ya veis están ahí hay algunas gritas y demás o no sé y me imagino que luego lo pintarán lo dejarán bonito luego aquí también hay unos chiringuitos para comer o para cenar muy guapos yo ya he estado alguna vez aquí también comiendo y cenando tienen con su su parrilla ya veis ahí tienen unas terrazas ahora estamos en pleno febrero y está claro que que bueno pues hace frío ¿no? y ahora para estar ahí pues no es la mejor época para estar pero esto cuando empieza ya la primera vez del verano chicos imaginaos los pasos guapos que te pegas aquí y luego pues comerte ahí un plato combinado o lo que te da la gana un chuletón pues qué os voy a contar chicos qué os voy a contar y ser la riadorio como os he dicho y ya está así que aquí mira aquí hay unos patos aquí aquí también hay como una especie de tiene hecho aquí un cercado de patos de gansos de bueno todo este rollo ya veis chicos pues me imagino que esto lo pondría en el ayuntamiento y bueno está bien porque te pegas un paseo y bueno sobre todo los niños pues lo disfrutan más también porque ya veis hay todo tipo de aves aquí más o menos mezclado un poco y bueno está bien así que nada esto es lo que os puedo enseñar chicos wow qué olas más guapas están pegando ahí al fondo chicos qué olas más guapas ya os lo digo yo así que nada chicos con estas imágenes de fondo la pena que no os puedo ir con la moto hasta allí si no os ponía ahí unas imágenes guapas guapas pero bueno ya os pondré ya haremos más vídeos y nada con estas imágenes de fondo chicos nos despedimos por aquí en este vídeo espero que os haya gustado es un vídeo más como siempre no es no es el mejor vídeo tampoco será el peor pero bueno ya sabéis que de vez en cuando pongo lo que puedo donde estoy y lo comparto con vosotros así que nada si os ha gustado si queréis como siempre déjase un like y apoyáis un poquito al canal y nos iremos viendo en siguientes vídeos chicos así que ser buenos un saludo chao 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 adiós